Buenas tardes, soy Kepa Salaberría, de la camisería Salaberría, que estamos en Gros, en la calle particular de la Tiborreta número 2, en San Sebastián, y os voy a enseñar cómo se corta una pistola de ternera. Vamos a empezar con la bola. Bueno Kepa, ¿por dónde estás empezando a cortar y qué es lo que vas a hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer es separar este hueso de la cadera, para luego poder sacar bien la tapa, que es esta pieza que tenéis aquí. Esto es una ternera, ¿no? Esto es una ternera de seis meses, ternera pirinaica, de raza pirinaica, de la zona del Baztán, de Navarra, y es donde nosotros trabajamos el canao. Son terneras de seis meses, de caseríos pequeños. Estás buscando la tapa ahora, ¿no? Eso es, no. Bueno, al principio la tapa es esto, para poder sacarla, hemos quitado el hueso de la cadera, este hueso de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la babilla, que es esta pieza de aquí, que veréis enseguida, por aquí, por donde marca la veta esta de grasa, la vamos a separar de la bola. La pieza de la babilla se utiliza principalmente para hacer filetes para asar o para freír. En la babilla está aquí, ¿eh? Esta zona de aquí es el rabillo, que esta parte se utiliza principalmente para hacerlo asado, ¿eh? Asado al horno. O sea que de las mismas bolas se saca tanto carne para filetes como también para guisar, entonces. También. Para guisar o para asar, ¿eh? Guisao en un trozo, ¿eh? No guisao en trozos pequeños. Oye, ahora la gente, los chavales más jóvenes, se suelen decantar mucho o por la carne picada o por los solomillos. ¿Se está perdiendo el comprar y el consumir, digamos, otro tipo de cortes en las carnicerías? Quizás por la rapidez y facilidad sí se utiliza la carne picada. Pero bueno, en principio los filetes tampoco tienen mucho trabajo a la hora de cocinar, ¿eh? Y no tiene mucha complicación, ¿eh? Bueno, eso sí, el picadillo, pues eso es más fácil de preparar. ¿Veis? Aquí lo que hacemos es, hemos separado esto de aquí que es la rótula, ¿eh? Y ahora lo vamos a sacar todo en una pieza. Vosotros aquí en vuestra carnicería, en la carnicería Salaberría, ¿trabajáis sobre todo ternerado o trabajáis ganado mayor? Ganado mayor también, pero lo que más utilizamos es ternera, ¿eh? Quizás el ganado mayor está perdiendo un poquito de público por el hecho de que es un poquito más duro para comer, ¿eh? Cuesta un poquito más masticar, tampoco es que sea duro, pero tiene un poquito más de complicación ahora de masticar, ¿eh? La gente lo que está acostumbrada es más a la ternera. ¿Pero tampoco trabajáis mucho con las terneras de leche, por así decirlo? No, no, terneras de leche tampoco, son terneras de 6 a 10 meses, ¿eh? Que quizás alguna sí puede ser de leche, pero también ha tomado algo de pienso, ¿eh? Es importante que tome también algo de pienso para que tenga un poquito de grasa también, ¿eh? Pienso natural, maíz, cebada, un poquito de haba, digamos que estos son animales naturales criados al aire libre? Sí, sí, sí. Y que no han sido ni pinchados con... No, 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 no. Con el clenbuterol, ni nada de eso, ¿no? No, 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 no. Son ganaderías pequeñas, son caserías pequeños, en la que les dan, pues eso, un poco de leche cuando nacen y luego cuando están un poquito más mayores, pues los ayudan por un poquito de pienso, ¿eh? Ahora hemos separado, aquí veis, esto es la cadera, ¿eh? Esto es la babilla, ¿eh? Ahora vamos a separarlo de la cadera. A ti como profesional, ¿qué es la parte que más te gusta de la bola a la hora de consumirla? Pues depende de lo que vayas a hacer, pero si vas a hacer un filete empanado, por ejemplo, a mí lo que me gusta es la contra, aunque se utiliza también el redondo, ¿eh? Y ahora, si vas a hacer un filete asado, pues puedes llevar un filete de la cadera o de la babilla mismo también, queda bien, ¿eh? Haciendo un poquito gordito, eso sí. Porque si se hace fino... Esto que tenemos aquí entonces es... Esto de aquí es la babilla, ¿eh? La babilla con su rabillo. La rabilla es esta pieza de aquí, que si queréis la separo también, para que veáis, ¿eh? Que está pegada a la babilla, ¿eh? Veis aquí. Y esta pieza, como os hemos dicho antes, es la que se utiliza para hacerla asada. Se le quita bien la grasa y se ata con una aliz o una cuerda para que no se recoja. Aquí tenéis el babillo. Este es el babillo. Y esta es la babilla, ¿eh? Aquí hay un blito. Luego de aquí el baile. Y acá hay algunas. ¡Gracias! Aquí hay una cantidad de calle. Un blito. Aquí hay un blito.